Hola, mi nombre es Alan Hernández, soy CEO y cofundador de BioGrip. En BioGrip lo que estamos haciendo es trabajar en el futuro de la biónica para ofrecer una conexión real entre extremidades artificiales y el cuerpo humano. Lo que nosotros esperamos del premio que hemos recibido es continuar el desarrollo tecnológico. Siempre estamos buscando cuál es el siguiente paso y para BioGrip lo que queremos es devolverle el sentido del tacto a las personas, es decir, no nada más un dispositivo que permita el poder volver a tomar objetos, a saludar a un ser querido, sino realmente devolverle el sentido del tacto que también perdieron en este en este accidente. La inteligencia artificial es la siguiente gran revolución industrial, o sea, yo pienso que eventualmente cualquier producto, cualquier solución, cualquier cosa que queramos implementar para mejorar la vida de las personas, si no tiene inteligencia artificial, se va a quedar atrás. Los tres consejos que puedo darle a alguien que quiera implementar algo en el desarrollo tecnológico, especialmente la inteligencia artificial, yo creo que la primera es paciencia, hay que tener mucha paciencia y saber que el hecho de equivocarse está presupuestado en el proceso, es decir, no verlo como un fracaso, como un fin. Yo creo que la otra es tenacidad, eso ya es algo como más, no tanto de la solución, sino de ti como emprendedor, y yo creo que la última es resiliencia, que no solamente en el tema de desarrollar una startup o de una tecnología, sino ya hoy en día, post pandémico, lo que vivimos hace un par de años con el tema del COVID, nos ha enseñado que como personas, si no tenemos resiliencia, nos vamos a quedar atrás o nos vamos a dejar aplastar por adversidades que no podemos controlar.